Hola, 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 hasta tu brazo, hola, 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 y cuando hace así, mata, cuando hace así, mata, cuando hace así, mata, ¿qué cosa tan hermosa? Un peluche, me encantan los peluches, y me encantan las rosas, miren que bellizo. Mira, ¿cómo está esa hamburguesa, papá? Chulísima, ¿cómo está? Chula, chula. Aquí no. Hola, mi gente hermosa, prechocha de YouTube, hoy es mi cumpleaños, número 3. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos sean a un nuevo video, mis amores, un nuevo vlog, donde les voy a estar mostrando que voy a hacer el día de hoy. Vamos, acompáñame. Ay, miren este peluchito tan hermoso que me regaló mi esposo, miren con un pocotón de chocolatito, miren qué cosa más hermosa. Amo, amo, amo las flores, me encantan. Qué cosa tan hermosa, un peluche, me encantan los peluches, y me encantan las rosas, miren qué bellizo. Qué cosa tan hermosa, espectacular, así que bueno, ya desayunamos, también me dieron unas facturitas deliciosas. Síganme acompañando en mi cumpleaños. La verdad, mi gente bonita, es que estoy súper agradecida por un año más de vida, y de hecho todos los días le agradezco a Dios por un día más, por respirar, a levantarnos, por mirar, por sentir, por estar aquí en esta vida que Dios nos ha regalado. Así que siempre le digo eso a mis hijos, que siempre agradezcamos cada día que tú, Dios, nos regalas. Así que nada, vamos a celebrar hoy mi cumpleaños. Y bueno, agradecida infinitamente con Dios y todas las personas que me quieren, que en este día se han acordado de mí, me han enviado súper mensajitos. Y bueno, a mi familia que está lejos, también les mando un abrazo, que también están pendientes allí de enviarme felicitaciones. Y bueno, acá con los que estoy, con mi esposo, mis hijos, obvio, que los amo con todo mi corazón. Y nada, quiero que me acompañen en este día de mi cumpleaños. Aquí te confieso que te quería grabar algo bien bonito, Aesthetic, o Aesthetic, como se diga, dímelo tú en los comentarios. Pero mira ese poco de cables y ese poco de cosas ahí, ay Dios mío. Pero algo se ve, algo se ve. Aquí ya vamos en camino, porque mi hermana me invitó a cenar y bueno, a compartir con ella un ratico. En este punto llegamos a la casa de mi hermana, pasaron los niños primero, yo me había quedado abajo, estaba conversando con mi esposo. Así que esto fue una cosa fallida, porque es sorpresa, y eran mis niños que habían subido de primero. Pero la verdad, soy sincera, no me esperaba esto que me hicieron, esta sorpresa con varias personas que me estaban esperando. Así que bueno, esto fue realmente una sorpresa. Aquí yo ni siquiera me había fijado de qué era el motivo. Y tú sabes que si me sigues a mí, que tú sabes que a mí me encanta Friends. O sea, amo Friends. Y bueno, aquí ni sabía yo de qué era el motivo. No habías caído. Te puse banda la música y todo. Pero no, es 43. Ahorita lo volteo. Saludos, chicas, porque van a salir en el vlog. Saluden, saluden, saludos. Saludos. Saludos, Jessica que no ha salido. Saludos. Saludos. Saludos para Kitsi. Esta carta que me la regalaste tú, mi vida, me la hiciste tú. ¿Qué me escribiste? Cuéntame, ¿qué dices? Te amo mucho. Ajá. Para mi tía, mucho amor. Ay, te amo mucho. Para mi tía, mucho amor. Gracias, mi amor. Me la puedes llevar a tu casa. Me la puedo llevar porque es mía, ¿verdad? Sí. Gracias, mi amor. Salud. Salud, salud. 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 Gracias por venir. No, por favor. Salud, con las manos, ustedes. Salud. Ya, mentira. Salud. Tequeñito que no pueden faltar. Jessica, ¿con qué lo comías tú? ¿Con salsa de ajo? No. ¿Quién lo comía en Venezuela con salsa de ajo? No, ¿verdad? Puro así. Purito. ¿Verdad? Miren los tequeñitos, ¿verdad? Y aquí no puede faltar la salsa de ajo para los tequeñitos. Y aquí sí, es la misma. Si no es esa roca, los tequeñitos. Es la típica de la universidad. Es el que yo-yo con salsa de ajo. Sabroso. ¿De dónde? ¿Qué parte no quiere? Yo de Caracas, pero viví como tres años en el sur. ¿Qué tequeñito que no la hago? Yo creo que me acostumbres más en el sur. Sí, por eso. Ya fue con los hijos que tequeño. Ah, bueno, eso sí, cosa. Ojalá. Un tequeñito, pero grande. Yo le digo, ah, no, pero un tequeñito con arno, pero yo le decíamos... Pequeñón. Pequeñón, pero... Unas masas, más, 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 más que otra cosa. Claro. El tequeñón era masa y en la puntita de... De queso. Y uno full salsa de ajo, eso. Eso era en el deseo. Con full salsa de ajo. Sí. Con una narta. Ay, qué buena, más buena. Bonitas, espectaculares que me trajo. ¿Cómo están esas? Ya les dije. Mira, ¿cómo están esas hamburguesas, papá? Chulísimas. ¿Cómo están? Chula, chula. Un saludo en mi cumpleaños. Vamos a mostrarles a Donita. Y todas las cosas. ¿Quieren mostrarlas? Tenemos mini donuts. Mini donuts y mini churros. ¿Y de qué es la temática? ¿Cuál es esta temática? De French. De French. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡De Ceremo! Y por allá, miren. Mira. ¡Smelly gato! ¡Smelly gato! ¡Smelly gato! La canción de Freely. La puerta. Es espectacular, ¿verdad? Feliz cumpleaños. ¿Te gustó o no te gustó la temática mía? Está bonita. La chulixima. ¿Qué te gustó? Todo el mundo es este, ¿no? Mira Camila. Y es patrocinado por... Mesa para chan. ¡Tuchu Roque! Mira mi vida. Es que Anthony siempre que vamos en el tren me dice cuál es la diferencia de flores y floresta. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes? el queso de año, ese es el que me encanta a mí ¿qué tenías de queso? ese queso era mundial ese queso era muy bueno ese queso era bueno hamburguesita para la con cañera espectacular para la hamburguesa nada el queso de año mira, hola mira, nosotros una vez fuimos para la playa y yo le digo Anthony, ese queso a mí me encanta me encanta pero estoy pensando que es el pecorino parmesano ajá y yo le eché casi que medio pote a la pasta no me lo pude comer pasta con pata pasta con pata, sí le eché toda la pasta después que le echó la pero le echó un c*** sí, en la mitad del pote, claro a mí me encanta este queso yo le eché a mí me encanta este queso claro, yo en mi mente nada, este queso parmesano no, era queso de pasta ja, 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 ja no me comí la pasta o el queso a pecar ja, ja, ja la salsa de maíz y la de tochineta, ¿te acuerdas? la salsa de maíz la salsa me ha gustado mucho pero usted o la barbecue pero usted quiere que la barbecue pero le cambié a las 8 de la noche En plena rumba tomando café. Está grande. Mira que cuando llegamos a ser opuleral, la broma es que el televisor en dos y la gente dice ¡No! Porque es que no saben que... Y la vaina dice ¡No! Porque es que necesitamos hablar. No se puede poner música ¡Ah si chicas más quieres! ¡Listo! No, no, no. ¿A qué hora sale señor? Son los niños. Sí, estos son los males. ¡Hasta tu brazo! Y no podía faltar la grabadera de tiktok, así que vacíense esto como gozamos esa noche. prayers. ¡Hasta tu brazo! No, para ahí. son amores amores que matan amores que matan la que nunca hicimos fue la de que estén vendados son amores amores que matan amores que matan que te vendaron que te vendaron que no sabía donde te llevaron ay 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y bueno, ya estamos en el siguiente día de mi cumpleaños Me hicieron estos regalitos del ramo de florecita Con este peluche que me encanta Más un desayuno especial Más un desayuno especial con facturas Y no sabía absolutamente nada de esa fiesta Yo estaba bien acostada porque hacía un frío horrible Este video les voy a dar las gracias Porque fueron a mi sorpresita hermosa Y a un año más de vida, gracias a Diosito Y lo bueno, mira Que tenemos vida y salud Eso es lo más bonito Y eso es lo que siempre le pedimos todos los días a Dios ¿Verdad chicos? Vida y salud Porque después de todo lo demás lo hacemos nosotros Con nuestro esfuerzo, sacrificio, dedicación, constancia Y siendo cada día mejores personas ¿Verdad mi amor? Sí El baile del perrito Bueno, sin más preámbulos Vamos a comenzar a abrir los regalitos Aquí tenemos una carta muy especial Y es de mi sobrina hermosa Camilita De cuatro añitos Que toda desde bebecita También ha estado conmigo Así que es como una hija para mí Y me escribió, mira En su lenguaje, ¿no? Me puso aquí ¿Qué fue lo que me dijo? Tía, que la pases bien en tu cumpleaños Te amo mucho Te amo mucho Ajá Y que te dé mucho regalo Así mismo Aprecien esta escritura espectacular Bueno, vamos con este regalito Tengo dudas de que se dará A ver, aquí está Ay, mira, qué linda calidad ¿Qué es esto? Esto es como un... Ay, huele rico Huelelo A ver Este regalo me lo hizo mi lady Así que voy a estar dejando una foto por aquí Y muchas gracias mi lady Por tu regalito Esto me lo regaló el negrito Que va a estar apareciendo por aquí por pantalla también Estas son unas latitas de bebidas Para adultillos ¡Sabruzo! Gracias negrete Por este regalito ¡Sabruzo! Otro regalito Qué lindo, mira De unos amiguitos Por aquí va a estar dejando la foto Yuli, Guillermo Y Anabella Súper cute, delicada Muchas gracias a Guillermo y a Anabella Y son estas de carácter ¡Buenos amiguitos! Ah, miren, aquí hay otro regalito Miren, planta Así que las gracias te doy Jessica Esta me la regaló Jessica Una amiga Gracias, Jessy Que va a estar apareciendo aquí En la cara de Matías Esta es Jessica Así que muchas gracias ¡Oh, miren este! ¡Qué lindo! El de Chaguaro ¡Oh, esto es una carterita! ¡Es una cartera, miren! Mira, un monedero Para meter que si las tarjetas Está buenísimo Está bien lindo Dicen que si tú regalas una cartera O un monedero Siempre tienes que meterle algo de dinero Como para dar suerte Así que vamos a ver si esto tiene ¿Tendrá o no tendrá? No tendrá Sí, tiene Sí, tiene Wow, mira, aquí tiene su platita Y este me lo regaló mi amigo César Y va a estar apareciendo en la cara de Matías Gracias, César Uy, la cara tuya Y aquí tenemos otro exequio De mi amigo personal Yoser Va a aparecer en tu cara Ponte bien Gracias, Yoser Pon este regalito Este, Yoser ¿Qué es esto? Ajá, un perfume Un perfume Y trajo Muéstralo ¿Quién más trajo? Uh, a ver qué tal En Vivi Directo Ay, qué rico Por el mismo canal Huele fuerte Cuéntanos ¿Qué fue lo que pasó Que te trae historia de esto? Eso Un día Yoser Me regaló uno Y No tenía H Justo me fijé en la manito Cuando me lo puse Me lo puso Y no tenía H Me sentí decepcionado Yoser, ya sabes Si ves esto Se sintió decepcionado Pero después se sintió feliz Porque Yoser No se quedó con esa Fue Y le mandó a hacer otra Pulserita Otra cadenita Una pulserita Y le puso Matías con H Después de la T Después de la T Mira qué lindo No, antes de la T No se confundan Después de la T Exacto Matías Así Miren mi nombre Miren qué lindo Este regalito Mira qué lindo Este regalito Me lo regaló Valga la redundancia Este regalito Me lo dio Alejandro Un amigo Alejandro Y va a estar apareciendo En la cara de Santiago En la cara de Santiago Gracias Alejandro Quiero ver eso Lo diciendo Mira unos Qué lindos Mira unos Unos arcillos Qué lindos A mí me gustan bastante Tengo tres Tres abretitos Así que eso me sirve para uno de mi De mi Orejita Muy lindos Gracias Ahora otra vez Va a estar saliendo La cara de Alejandro Aquí En Matías Gracias Cuando vea este video Comenta aquí abajo Soy Alejandro Lo más importante De este día Es que Dios me regaló Un día más Un año más de vida Lleno de bendición No mi amor No 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 Quiero que sepas Que siempre se lo digo Lo más importante No son los regalos Sino que Lo más importante Es el amor De familia Los amigos El compartir Y estar siempre En cada momento Tanto en las buenas Como en las malas Así que bueno Agradeciéndole a Dios Por este nuevo año de vida Espero que este vlog De mi cumpleaños Les haya gustado Lo hice con mucho cariño Como hago siempre En mis videos Y bueno Hasta aquí Nos trajo el río Como dicen por ahí Y ahora Al final Miran que los tres Vamos a tener El cara de mami Bueno Hasta aquí Llegamos El día de hoy Si les gustó Compartan Comentan Dejen manito arriba Y suscríbanse Importantísimo Y bueno Nada Lea la campanita Para que no se olviden Ninguna Ninguna Mis amores Así que Nos vemos En un próximo video Chau Nos despedimos Con el baile del perrito Chau Chau Clarita Tu verás Chau